Redactado por redacción PSN fecha de publicación, mayo 15, 2018 Ciudad de México, México. Guión Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, dijo que se exorcizó y por eso renunció a la militancia en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, durante una reunión con consejeros de BBV a Bancomer, el candidato independiente detalló que ya no siguió en el partido tricolor debido a un ejemplo que se puede cambiar y terminar con la partidocracia, fui militante 30 años, activamente 9, pero me exorcice, me saqué al PRI de mí, fui prinosaurio, ahora soy dinosaurio, es una reflexión que he hecho para que también cambie la gente, Si tú ves los equipos de los otros son lo mismo, por ejemplo, Jorge Castañeda solo migra de un lado a otro, apuntó el gobernador con licencia de Nuevo León, el bronco reiteró su propuesta sobre cortar manos y también que otra de sus propuestas es terminar con la corrupción, por lo que la próxima semana presentará de manera formal su plan, con información de SDP Noticias El Bronco, destacados, elecciones, PRI, CO.